El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla, y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad, así que bienvenido amigo, tercer mundista marginada por herencia, nacida al sur y al norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera, el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo, solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira, que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho, donde solo se actúa si se trata, y es un provecho. Tener respeto a los símbolos que han inguesto, de la colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un loco que cuesta caro, a ellos no les conviene que te separes del ganado. Más ganan ellos si los mantienen desinformados, una tierra empobrecida y más fuerza para el estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad, así que bienvenido amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído, no hace falta morir. El infierno está aquí mismo, solo presta atención a la manera en que vivimos. No esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras solamente, nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, por eso obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos, es injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde rompió la ni mata, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno, vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno, estamos tan lejos de Dios, porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla, y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad, así que bienvenido amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, a este infierno, llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo, y empezar, empezar ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!